Volvemos con información a la Argentina, vamos a Recoleta. Allí está Porto, ya está allí en el lugar donde se sufrió esta tragedia tremenda. Esta semana una familia destruida, una cantidad de heridos importante. Ahí vemos el piso 6 y el piso 7 donde ocurrió este incendio. Pero el 7 y 8 es en realidad, gracias Paula, primero se había dicho 6 y 7, ¿no? Exacto, la primera información dijo que fue en el 6 y después finalmente se confirmó 7 y 8. O sea, el incendio es en el 7 y perjudicó al 8 también. Rodrigo, estás en el lugar. Bueno, fíjate cómo tuvieron que abrir esa reja donde lamentablemente se ponen las rejas, a veces por inseguridad y ahí es lo lamentable, y otras veces cuando hay niños pequeños para tener la protección. O mascotas, ¿no? También. También, también. Rodrigo, te escucho. Sí, Eduardo, te digo que es comodoro venir a este lugar. Recién había muchos vecinos, la mayoría de la comunidad judía de acá, de esta zona de Recoleta, esto es Ecuador, entre Avenida Córdoba y Paraguay, casi en la esquina. Y vaya para abajo, justo en la estación de Génesis, acá en la esquina. Y los vecinos que dicen, recién antes de salir al aire me decían, no lo podemos creer, pasan, miran para arriba, y todavía vos fijate, ¿no, Eduardo? Ahí lo marcabas. Todavía están las distintas marcas del fuego, miran, se ven el colchón de la familia, unos vidrios rotos, hay un tender, algunas sillas, algunas sábanas. Increíble, ¿no? Estás repasando todo esto de nuevo ahí en el piso 7. Sí, sí, sí. Son 24 los departamentos, son 14 pisos, son 24 los departamentos. Claro, porque tenés en los primeros pisos, creo que son 3 o 4 departamentos por piso, y a partir de determinado, creo que es el 6, ahí son pisos completos. Exactamente, hasta el tercer piso hay varios departamentos por piso, y después son todos pisos completos, como el de la familia Jabás, que lamentablemente perdió una vida, eso se originó en el piso 7, y las llamas se extendieron hasta el piso 8, ¿no? Y te digo que hasta el noveno piso también hay marcas de hollín en el balcón. Lo que estás viendo, Eduardo, es un efectivo de la policía de la ciudad, que quedó aquí como consigna, y está todavía, recién terminando de trabajar, la cuadrilla de Metrogas, Eduardo. Estaban trabajando en la vereda, voy a correr un poquito para que pasen los autos, perdón. Imagino que tuvieron que cerrar el gas, todo en el edificio y en los leinderos, ¿no? Claro, todo esto es por orden del fiscal Medullo, que tiene el expediente. Había ordenado, obviamente, que para que se pudiese terminar, primero obviamente para salvar las vidas de las personas y para que no haya ningún tipo de desperfecto de gas, y obviamente también para terminar de hacer el peritaje. Entonces, el edificio se cortó el suministro de gas y de luz. Está sin vecinos, obviamente, totalmente deshabitado este edificio, pero lo que hizo la cuadrilla de Metrogas es terminar de sellar el ingreso del gas de aquí de la vereda, ¿no? Por eso todavía esta bolsa con escombros... A ver, eso todo por precaución, porque el motivo de la tragedia no fue el gas y no fue la electricidad. Una batería no fue, una batería de litio del monopatín. Parece que sí, las primeras pericias... Pero que agarró otro artefacto, termina quemando, que sí tenía que ver con lo eléctrico. Vos, Porto, o ustedes, chicos, si la información es otra, me corrigen, ¿eh? Tengo entendido, comenzó en el monopatín y pasó a un artefacto eléctrico de calefacción. Claro, se está analizando cómo fue. En principio, claro, es el informe preliminar. Lo que dice es lo siguiente, ¿no? Esto está en investigación, pero las baterías de litio de un monopatín y esta explosión de las baterías que se pudo haber dado por varios motivos. por una sobrecarga, por una descarga justamente abrupta, o bien que esas baterías hubiesen tenido contacto con fuego. Hay que ver si esas baterías estaban cargando, si explotaron por una sobrecarga justamente, o bien si esas baterías en algún momento tuvieron contacto con alguna estufa, por ejemplo. Ahí está el tema. Me parece que eso puede ser parte del problema, lamentablemente. Seguimos trabajando allí. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Rodrigo. Hasta luego. Pasamos al tema económico, entre otros, pero de estos últimos tiempos ya no es de esta semana, es de la anterior y de la anterior y el presente, y vayas a ver hasta cuándo, esperemos que termine pronto.